Hola, 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 mis niños, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo están mis reyes? ¿Cómo están mis señores? Bueno, como les digo, yo vengo en la lavada de... Hoy voy a hacer todo, señores. Voy a hacer una limpieza general. De cocina, de trastos, miren. Allá me espera otra guacalada de trastos, miren. Y de los guacales. Las caseras, pues no, porque ya están ahí guindaditas, miren. Pero todo esto voy a hacer ahora, señores. Y después de que lave los trastes, me voy a poner a hacer la limpieza de cocina. Después voy a rociar agua. Voy a barrer. Y en fin, hay un montón de cosas que hacer aquí en la casa. Pero por ahorita, señores. Voy a ordenar todo. Ya cuando tenga todo ordenadito, yo se los voy a enseñar. Y ahora vamos a empezar con la lavada de trastes. Como ven ustedes, ¿verdad? Aquí la niña Carlota, pues... Como no puedo salir, ¿verdad? Hay cosas que a uno no lo... No sé qué pasa, pero hay cosas que uno no las puede hacer. Uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Así es la vida. Pero como yo no me... Por eso no me voy a molestar, ¿verdad? Yo siempre soy la misma. Yo siempre estoy con ustedes. Sea ya en casa, sea donde sea, ¿verdad? Pero miren, ahora a lavar los trastes voy, miren. Hola, hola, mis niños. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a lograr, pues... Ahora que... Dios los ha dado otro nuevo amanecer. Otro día, ¿verdad? Más de vida. Voy a... Hoy es viernecito. Voy a hacer limpieza de... De casa. Pero voy a empezar por los trastes. Por los trastes nomás, ¿verdad? Porque... Es lo primero que tengo que hacer para ordenarlos. De allí seguir ordenando todo lo que más. Me falta la cocina. Ya, entonces... Pero ahora está, miren. Aquí estoy yo. Lavando los trastesitos. Porque fíjense que... Ya llueve, ¿verdad? Porque ya llueve. Pero... Los trastes siempre a veces pasan animalitos, ¿verdad? Que esos quecos, ¿qué dicen? Y ellos, pues... Pasan por los trastes y... Por eso a mí me gusta lavarlos. Y los tapos. Tengo una mimante hermosa. Que con eso yo los tapo. ¿Verdad? Pero... Cada vez que yo voy a servir una comida... Yo siempre... Le paso un agua a los trastes. Porque no me gusta. Porque uno no sabe qué animal ha pasado, ¿verdad? Uy, uy, uy. Pero miren qué... Pero miren qué... A mí me da harto miedo lavar trastes de techino. Y me gustan, miren. Y me gustan. La vez pasada... Cuando no tenía aguas potables... No, hombre. Cuando no tenía agua potable... Que dicen que eran ustedes. Si yo... Iba al río a lavar los trastes al río. Al río. Y miren, una vez ahí se me quedó un plato. Como el que era el color de la arena. El cafecito oscuro. No lo vi. Y ahí se me quedó otro clarito. Y que esos platitos eran antiguos. Ahora ya no hay platos antiguos. Ahora tienen otros modelos de trastes, ¿verdad? Pero... Yo tengo días ya de no comprar trastes. ¿Por qué? ¿Para qué voy a comprar tanto trastes, señor? No. Suficiente con esto. Por si alguien me visita, pues... Tengo pues donde darle sus comiditas. Sus sopitas, más. Sopa. O comida seca. Como ven ustedes. Aquí, pues... Haciendo pues la limpieza de... Lavando trastes. Después cuando ya tenga todo ordenadito. Les voy a enseñar todo lo que he hecho. Porque a mí me gusta tener las cosas lavadas. Ya que no... Cuando salgo, pues ni modo va. Pero... Los trastes siempre los lavo. Los ocupo. Pero esto me gusta hacer lo de... Cada dos días. Cada dos días. Yo estoy haciendo limpieza general. Verdad. Cada tres días. Cada tres días. Porque también no se puede uno... Dejar tanto tiempo. Dicen que de estos platitos eran dos, miren. Se me quebró uno. Este platito, miren. Este platito... Tiene... Diez años. Estos tienen veinticinco años. Creen ustedes. Yo tengo trastes antiguos. De antes. Que... Que me viniera para acá. Yo ya tenía mis trastes. Tengo acá, Ale. Yo... Como ya ve que uno... Uno ya de señor... Ya de señora, ¿verdad? uno ya piensa en en lo que va a servir más allá así que yo cuando vivía allá en mi lugar yo compraba trastes, yo compraba tazas dije yo por si algún día pues me voy a ir o ya no puedo trabajar ya no puedo comprar cosas ya no sé bien ustedes el tiempo como está hoy ya tengo mis trastecitos pero dándole gracias a Dios todopoderoso pues aquí estoy todavía señal todavía estoy haciendo oficios de casa pues yo aquí no no crean que porque paso sola no tengo oficio que hacer no, si en la casa sobre el oficio que hay que barrer, que arreglar las camas, que hay que que los trastes que la cocina hay muchas cosas que hacer pero como yo les digo yo estoy aquí feliz y contenta contándole a ustedes todo lo que yo voy a hacer porque también hay algo que me gusta tener mi cuacalito limpiecito pero esto ya los lavo de ultimo verdad primero yo me enfoco en los trastes hay en el río y venga lavar trastes a mi me encanta lavar trastes en el río no crean no crean no crean no crean a mi me encanta lavar trastes en el río no crean no crean no crean no crean no crean no crean así aquí estoy ya me están asustando señores ya me están asustando ya me están asustando creo que ustedes me van a asustar a mi La luna se está peinando El toro La está mirando El toro enamorado De la luna Las canciones son viejas Todo aquel que tiene cuerdas De esas canciones Son viejísimas No crean que yo estoy bien de salud Pero como les digo Vale más A mí me gusta hacer oficio No vayan a crecer Cuando no hay agua Yo agarro agua no para acá Pero ya cuando haya Queda tu cupo Y ya dejo lo Es bonito A mí me gusta hacer limpias en la casa Hacemos la leche Que como aquí es de tierra Yo lo riego a agua Este he hecho agüita Aquí luceadita Y me pongo A barrer Aquí vanidito agua Porque como es tierrita No tengo mucha Mucho frito va Porque es de trapear Porque aquí es puro tierra Porque aquí es puro tierra Aquí no hay tal Voy a Voy a trapear Aquí es puro tierra Pero riego agüita Para que no se me haga la pared Cuando se me haga la pared Y se me haga la pared Amigles pues ahora la niña Carlota está en los quehaceres de la casa porque ya luego yo mañana para si Dios lo permite voy a ir a comprar la comidita el maicito el frijolito no me va a quedar lugar y ahora miren como que yo tuviera el montón de familias que cuánto traste tengo bueno pero cuando Diosito lindo viene gente familiares más bien familiares a visitarme yo tengo pues como como dales donde dales cafecito donde dales pesquitos bueno pues saluditos y bendiciones para todos espero que este video les guste y como les digo miren ya voy a recoger mango miren ahí están los mango ya voy a recoger mango ya lo voy a lavar y lo voy a meter allí para hacer el refri que tengo saluditos y bendiciones para todos espero que este video les guste y hasta el próximo ahí les voy a avisar cuando ya tengan todo arreglado gracias por ver el video les guste de suerte ya lo voy a ver y ya lo voy a ver y ya lo voy a ver y ya lo voy a ver Gracias.